Hola, buenas a todos y psicomantis, gente. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué conseguimos un Tomahawk en Mobot de Death? ¿Por qué ese Tomahawk se llama Cobrador Infernal? ¿Por qué al mejorarlo se llama Redentor Infernal? Y sobre todo, ¿por qué hay un logro que se llama Alimentar a la Bestia? Pues todo eso tiene un significado en la historia de Call of Duty Zombies. Y hoy lo vais a entender. Primero recalcaros que Maxis estuvo aquí en Mobot de Death porque tenía que conseguir ese control mental de los zombies. Pero, ¿a qué precio? Él hizo una especie de pacto con el diablo, hizo magia negra, pero eso le salió muy caro, como ya sabemos. Y en ese momento entra en escena el Cobrador Infernal. Para conseguirlo, tenemos que alimentar a las bestias, a los tres perros. ¿Pero qué significa eso y por qué nos dan ese logro que se llama Alimentar a la Bestia? Pues porque cuando Maxis hizo aquel pacto, aquella magia negra, alimentó al demonio. Hizo lo que el demonio quería. Por eso estamos en esta línea temporal en Mobot de Death, la línea temporal del demonio. Y por eso esos zombies con los ojos de color rojo. Entonces tenemos que alimentar a esas bestias. ¿Pero cómo? Con seis zombies en cada uno. 666, el número del demonio. Pero seis zombies porque el demonio se alimenta de ese 115, de eso que Maxis utilizaba para poder tener el control mental de los zombies, ese elemento 115. Por eso siempre se decía que el uso al máximo de ese 115 mezclado con la energía podía ser muy peligroso. Esos tres perros forman uno, que es el ferbero, el perro del infierno, el que vigila las puertas del inframundo. Por eso cuando nosotros conseguimos esos tres perros, alimentarlos, se abre esa puerta del inframundo y te consigues el cobrador infernal. Porque está haciendo alusión al hacer Maxis aquellos experimentos con los sujetos de prueba. Al hacer Maxis aquellos experimentos con los sujetos de prueba y el 115 y hacer esa magia negra, desató aquel mal. Y el demonio se empezó a saldar esa deuda, a cobrar esa deuda. Y esa es la representación del cobrador infernal. Por eso cuando nosotros lo lanzamos hacia las bonificaciones, las atrae, las coges. ¿Por qué? Pues porque, como ya sabemos, Maxis hizo realidad el juego de Samantha. Por eso se veían de Riz las bonificaciones volando hacia todos los mapas del juego. Pero aquí, cuando salen esas bonificaciones, con el cobrador infernal tú las atraes, haciendo alusión a que el demonio se está cobrando aquello que Maxis hizo. ¿Pero cómo se lo cobra? ¿De qué manera? Pues acaba con Samantha. Hace a Samantha presa de él. Y acaba con Maxis. Con sus planes. Pero ahora viene aquí lo más importante. ¿Por qué se llama Redentor Infernal? La mejora de ese cobrador infernal del primer Tomahawk. ¿Y por qué lo tienes que conseguir en modo Afterlife? ¿Y por qué tienes que ir al puente para ello? Tenemos que ir al puente porque ese puente representa aquel plan maestro que tenía Maxis. Entonces, aquella energía que él tenía almacenada, con la que él, esa energía mezclada con el 115, esa gran energía, Brill, que él iba a utilizar contra el demonio, se volvió contra él. El demonio se adelantó a sus planes y acabó con él. Entonces, como acabó con él, él ya estaba muerto. Estaba en la línea temporal de los malditos y los condenados. Que es esa línea temporal del grupo secreto. De la línea temporal de Eddie. De ese Eddie que aquella noche no consiguió empezar su juego. Pero que a partir de Origins, cuando nosotros lo vemos en la línea temporal aquella del gigante, ese Eddie no era el Eddie bueno que nosotros pensábamos. Ese Edward Richthofen, el joven, iba a hacer lo que el demonio quería. Por eso hay dos tipos de Tomahawk. El cobrador infernal, que como vemos es de ese color de fuego, pero que es como anaranjado y amarillento, haciendo referencia a la línea temporal de Samantha. Y ese otro, que es el segundo, y que representa a Richthofen. Ese color azul representa a esa línea temporal de Richthofen, pero no solamente a eso, sino a la línea temporal de los malditos y los condenados. La de los dos Richthofen. Tanto el viejo como el joven. Pero, además de eso, también está representando a lo que Maxis debe hacer. Maxis debe volver de entre los muertos. Por eso cuando nosotros nos matamos allí, en el puente, en la silla eléctrica, volvemos en modo afterlife. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que coger el cobrador infernal y tenemos que lanzarlo al inframundo. Pero no se puede hacer si no vas antes al puente de Movedere. Porque, como os he dicho antes, esa es la línea de los malditos y los condenados. Condenados, igual que cuando tú te sientas en la silla eléctrica. Porque eres un condenado. Esa línea temporal de los malditos y los condenados es la única que puede llegar a ese inframundo. Y es por eso que solamente así puedes lanzar el tomahawk allí y recogerlo de vuelta, en el otro lado, tras la puerta del cerbero, el guardia de la puerta del inframundo. Pero, ¿cómo lo conseguimos de vuelta? Tenemos que ir en modo afterlife, allí. Esa es la única manera en la cual nosotros obtendremos ese redentor infernal. ¿Y por qué redentor infernal? Pues porque, como ya sabemos, el demonio acabó con Maxis. Maxis ya estaba muerto. Pero la única manera de volver era de entre los muertos. Y debíamos ayudarle. Por eso lanzamos ese tomahawk de vuelta al infierno. De donde vino. Y lo recogemos en modo afterlife. Porque significa que Maxis volverá de entre los muertos. Que de alguna manera tendremos que ayudarle. Porque él no puede volver solo. Y es por eso que en ciertos mapas hay escritos en Tiza que pone. Deberás ascender de la oscuridad. Vuelve a través del éter. Y después, los personajes de Moab the Dead, cuando están en la silla, dicen, nos vemos en el infierno. Y también en Call of the Dead, en esa chaqueta de uno de los personajes, pone exactamente lo mismo. Nos vemos en el infierno. Y por eso la palabra Redentor. Porque si recordáis, y si no yo os lo digo, lo explico, el Redentor en el cristianismo era Dios, era Jesús. ¿Qué hizo Jesús en el cristianismo? Se dejó morir. Se dejó matar. Porque así era como él iba a volver, resucitando de entre los muertos, para anunciar la buena nueva. Que era la resurrección de las personas. Que no íbamos a morir solamente, sino que después de muertos, íbamos a resucitar. Pues es lo mismo lo que tiene que hacer Maxis. Él debe resucitar. Él tiene que resucitar de entre los muertos y acabar con el demonio. Pero nosotros deberemos ayudarle. Y esa es la representación del Redentor Infernal. El demonio acabó con Maxis. Y está representado con el cobrador infernal y el Redentor infernal. Pero el Redentor volverá de entre los muertos. Y acabará con él, con el demonio, con nuestra ayuda. Porque ahora iremos a aquella línea temporal. La de los malditos y los condenados. Pero seguro que no nos lo pondrán nada fácil. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!